Lo que también pueden hacer si están interesados en el mundo del arte es acudir a la subasta que se celebrará esta tarde en el Gran Hotel de Zaragoza con fines benéficos. La ha organizado la sala CAC con más de 80 piezas de una veintena de artistas plásticos aragoneses que estarán expuestas al público en el céntrico hotel zaragozano hasta el momento de La Puja. Figuran nombres tan reconocidos como los de Víctor Mira o Antonio Saura, así como la obra de artistas emergentes. La subasta de estas piezas con un valor de mercado superior a los 125.000 euros está organizada a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. La cita es a las siete y media de la tarde.